¿Cómo se prepara la chocolate? Esta pregunta no es, pero digo, ¿cómo se prepara la chocolate? ¿Primero la leche o después...? No, no, bueno. No, no, primero el cacao, leche un poquito, tuki tuki tuki, leche un poquito, tuki tuki tuki, y ahí hasta que... El punto justo. Yo también soy team, primero chocolate, de a poquito, pero hoy en día el piberío con la ansiedad le mete de una a lo que venga, leche primero, chocolate, y hace un quilombo bárbaro. Te comento, vas a ser el primer invitado de un formato que tengo ganas de comenzar, de tu mano, arrancamos con un pez gordo como sos vos, pasando un momento brillante. Donde, mediante 25 preguntas polémicas, que de polémicas tiene muy poco, quiero conocer algunas situaciones desconocidas tuyas. Arranquemos con la primera, que es poco un poco de tu momento que estás pasando, un objetivo a corto plazo que tengas, Momo. Objetivo a corto plazo, ganar la pelea del 25 de julio. Bien, estoy, a ver, a nivel físico estoy muy bien, estoy haciendo 4 rounds de sparring, 2 veces, 3 veces por semana. Lo único que le prometí a la gente y me prometí a mí mismo es, voy a hacer todo lo que hay que hacer para ganar. Después, bueno, obviamente el resultado no depende de mí mismo, en este caso, o sea, sí, depende mucho de mí mismo, pero no depende solo de mí. El otro va a jugar, va a hacer su pelea. Momo, un sueño, un sueño que tengas. Es que vos sabés que creo que cumplí un par de sueños, entonces yo digo, ¿cuál es mi sueño hoy? Yo creo que tener mi casa, ponerle, terminar mi casa, ese es un sueño. Escúchame, Momo, mejor jugador de la actualidad, voy metiendo zapatazos a un lado para el otro, para ir conociéndote en diferentes planos, pero para vos, ¿quién es el mejor jugador de fútbol de la actualidad? Y nada, Lionel Messi. Pero bueno, no, porque viste que hay mucha gente que no sabe de fútbol y opina lo que es, lo contrario. A ver, te podría decir que como momento personal, Mbappé está viviendo un momento increíble el tipo, y todos te lo plantean como hasta incluso mejor que Cristiano. La diferencia es que Mbappé explotó ahora y que no sabemos si el año que viene cae. Messi, es Messi siempre, con un estilo, con otro estilo, con una mejor imagen en la selección, una mejor imagen en el Barça, sigue siendo Messi. Lo que pasa es que bueno, le tocó ir a un club de mierda como es el PSG, y bueno. Y si te tengo que preguntar, ¿el mejor jugador de la historia? Diego Armando Marada. ¿Algún jugador que vos le tengas bronca? No quiero utilizar la palabra odies, la palabra, la pregunta la tengo con la palabra odies, pero se te ha leído muchas veces. ¿Algún jugador que vos no te caiga bien? La pregunta es difícil porque, a ver, generalmente son jugadores que se han comportado mal en el club, pero se te pasa, a mí se me pasa la bronca. O sea, capaz que tengo bronca en algún momento, ¿no? Vamos a tratar de buscar alguno. Michael Owen es un tipo que le tenía un asco terrible, pero bueno, por los resultados que se nos habían dado en Copa cuando el tipo era el más brillante. Michael Owen yo le tenía mucho asco. ¿Alguien relacionado al mundo platense? ¿Alguien relacionado al mundo platense? ¿Directa o directamente que haya pasado o que no haya pasado por el club? El chino luna. Pero ahí por el chino luna. De la mano clásico viene. Por tigre. Por tigre, claro. Pero por ahí, ¿viste? Son esos jugadores que por ahí no los querés mucho, los odiás, pero si hubiese vestido los colores de tu corazón, hubiese carriado, sería un tipo querido. Si el tipo hubiera jugado con la tuya y la hubiese roto como la rompió, es como, qué sé yo, no es el caso, porque al Chapo Uraña yo le tengo cariño. Pero muchos lo odiaban al Chapo Uraña porque todos lo querían en tu equipo. A ver, al Schiavi, muchos lo odiaban, pero todos lo querían en el equipo. ¿Gol? ¿Qué más gritaste, Momo? Hubo dos, pero en uno me desmayé. Año 2007, cancha de Rafaela, promoción, Platense iba perdiendo 2 a 0 con Rafaela, nosotros de local le ganamos 1 a 0. Platense tenía que ganar. Perdíamos 2 a 0, minuto 34, creo, 36 del segundo tiempo, empiezan a tirar fuegos de artificio, qué sé yo. Angelito Puerta mete un gol medio de chiripa ahí, qué sé yo, faltaban 42 minutos. Yo obviamente no escuchaba lo que decían los relatos, pero yo después vi la repetición. Y uno de los relatores decía, no hay que tirar fuegos de artificio antes, estas cosas no terminan bien. Minuto 46, un desborde, centro para atrás, Santiago Bianchi que entra, la toca, gol y 2-2, pero Platense ya había ganado de local. Y yo grité ese gol y me desmayé, o sea, me caí, me agarró un chabón, pero me caí en la escalera. ¿Desmayo total o parcial? ¿Medio de bajada de presión o se te apagó la PC de una? No, 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 se me apagó la tele 2 segundos, pero me levantó un tipo gritando el gol, o sea, porque esa era la manera, me estaba sacudiendo. El otro que grité mucho fue el gol contra Estudiantes de Buenos Aires en cancha de la... En este último recuerdo. Pero el que más grité después, cuando ya ascendimos, fue la primer fecha que jugaba Platense contra Argentino Junior, que minuto 46, cancha del bicho, el bicho jugando Libertadores, qué sé yo. Tum, Pereira Díaz, gol de cabeza, y ese lo grité en mi casa, se escuchó a dos cuadras, porque tengo una vecina que, claro, que me conoce y sabía que no jugaba nadie. O sea, ese día era Platense contra Argentino. Era Momo contra el barrio. Y era yo gritando, que nadie me dice nada, pero bueno. Momo, hablando de goles, ¿tu grito de gol soñado cómo sería? Yo por un gol de Platense para salir campeón. Sí, pero aparte un gol agónico me gustaría, como el gol de Estudiantes en cancha de Vélez contra Boca, ¿te acordás? ¿En el desempate? Bueno, uno de todo, y creo que Pagone aprovecha y se va, y clava año 2006, creo que fue eso. Ese creo que ve, por ejemplo, en los hinchas de Estudiantes un gol así de soñado, o sea, es un gol soñado. Son goles que valen el triple porque te definen un campeonato y encima sobre la hora, con mucha mística, otra cosa. Hablando de mística, hablando de estudiantes, me tenés que ordenar los cinco grandes del fútbol argentino. Boca-River, Independiente Racing, metería un San Lorenzo, pero te digo, ¿sabés por qué no? O sea, tengo mis dudas y acá me van a putear mucho los triperos, que yo los quiero, saben que es mi casa y los amo. Pero creo que Estudiantes puede entrar en un quinto, porque Estudiantes tiene la Intercontinental, tiene varios libertadores. Es campeón del mundo. Es campeón del mundo. Capaz lo que a Estudiantes no lo acompaña es que la cantidad de hinchas, que a pesar de que tiene bastante, porque la ciudad está dividida en dos, y gimnasia, igual esto lo sabe todo el mundo, gimnasia tiene más gente que estudiantes, pero quizás le faltaría ese contexto de decir, bueno, el problema de Estudiantes es que no tiene hincha en otros lugares. Vos venís a Barcelona y te vas a encontrar hinchas de Boca-River, Independiente Racing, San Lorenzo. Vas a encontrar en todos lados. De hecho, en San Lorenzo está lleno de hinchas acá. De Estudiantes no conocía ninguno. Incluso encontré hinchas de Central, encontré hinchas de Neubel. Entonces, eso capaz que es lo que le falta para ser el quinto grande, que sí lo tiene San Lorenzo. Que capaz tiene más gente. Entonces, yo lo disputaría entre San Lorenzo y Estudiantes. Mejor ciudad que has conocido. Y Barcelona. Porque esta es la ciudad donde vi mayor pluralidad cultural y menos racismo. He visto ciudades donde hay mucha pluralidad cultural, como puede ser el caso de Roma o Florencia, pero hay muchísimo racismo. Acá es como que todo convive, tiene una agenda cultural muy linda, tiene unos paisajes increíbles, tenés montaña, tenés playa, tenés bosque, tenés la obra de Gaudí, hablan español, tenés un montón de argentinos, la comida es buenísima, los españoles son increíbles. Entonces, yo creo que de las ciudades, por eso estoy viviendo acá, no estoy viviendo en Madrid, ponele. Que Madrid me recuerda mucho a Buenos Aires y yo en Buenos Aires no podría vivir nunca. Momo, hablando de ciudades, ahora mejor estadio de fútbol que has conocido. Me hubiera gustado ir al del Atlético, al Wanda, pero el del Bilbao es una locura. El del Bilbao es una locura. El del Español es un estadio muy, muy lindo, muy moderno. El Sánchez Pizjuán, ponele. El del Sevilla, quizás le faltan algunas cositas, pero es un estadio hermoso. Y más que yo, bueno, yo acá en España soy del Sevilla. Yo siempre digo que todo maradoneano tiene que ser hincha del club donde jugó Diego, menos en Barcelona que fueron unos hijos de puta con él. Después tiene que ser, uno tiene que ser hincha de los clubes donde jugó Diego. Ah, bueno, el Diego no jugó en Platense, jugó en el bicho. Ahí se rompe la regla. Ahí rompo la regla de decir, yo le tengo respeto a Argentino por Maradona. Ellos lo vieron hacer a Diego y creo que ese es un logro que, a ver, en ese momento tuvieron la suerte de que una persona lo llevó a Argentina, como podría haberlo llevado a cualquier lado y iba a ser maradona igual. ¿Platense campeón de la Copa Libertadores o Argentina campeón del Mundial de Qatar, Momo? Yo, Platense campeón, pero porque ya salimos campeones del mundo con la selección. O sea, vamos a suponer que pasa esa fábula de que viene alguien y te viene el diablo y te dice, firma acá y sale campeón Argentina o Platense. Me siento y le explico al diablo. Le digo, mirá, yo quiero salir a mi Platense. Pero me duele por Messi, me duele por esto, me duele por lo otro, porque quiero ganar un Mundial, porque Argentina está primero que todo, pero Platense, la realidad es que nosotros no ganamos nada. O sea, nosotros más que campeonato de ascenso no tenemos, entonces... ¿Está muy bien, es válido? Voy a ser egoísta, voy a ser egoísta. Está muy bien, está muy bien. El corazón tira y te banco a muerte. ¿Superhéroe favorito, Momo? ¿Tenés alguno? Batman. Batman, sin duda. Es el superhéroe que tranquilamente puede existir, que tiene una personalidad increíble, que siendo millonario, pudiéndose quedar en la casa, el tipo sale a... Sale a cagarse a trompar, bien, me gusta. Se la juega siendo millonario, si revienta la casa que reviente. Es un tipo oscuro, es un tipo fachero, es un tipo de buenos sentimientos, es... Batman es Batman, no hay otro superhéroe. Escuchame, Momo, ¿una película o una serie favorita? Yo siempre digo que esto es muy... Es una pregunta desgraciada, porque si a vos te gusta una película, o a vos te gusta una serie, significa que no te gustan ni las películas ni las series. ¿Por qué? Porque uno tiene que... Es como la comida. Cuando te dicen, comida favorita, y mi comida favorita varía mucho, me tenés que agarrar un tiempo y un momento de mi vida. Hay muchas comidas, hay muchas películas, hay muchas series. El que ama el cine, ama todas las películas. El que te dice, no, yo soy fanático del género terror, no te viene una romántica. Loco, yo te pongo una película romántica buena y te la vas a ver y te vas a emocionar y va a estar increíble. Entonces vos vas a decir, me gustó. Bueno, pero el cine que es como... El palador lo tenés que acostumbrar. Bueno, después de las últimas series que capaz vos decís, me volaron la cabeza y Breaking Bad, ponele... Hay una muy buena que es como una miniserie donde trabaja el Pacino, que es un cazador de nazis. Él se dedica a encontrar nazis en Estados Unidos que fueron exiliados y los va matando. Creo que se llama Mind Haunter o Haunter o algo así. Espectacular. Eso también es muy bueno. Mirá, Momo, parece que te voy a meter esta pregunta a propósito, pero la pregunta número 14 es ¿Comida favorita? No tengo, tengo muchas, pero te puedo decir que hay una que me vuelve loco ahora porque no la puedo comer. Es la milanesa napolitana con papa frita. Me vuelvo loco por comer una buena milanesa napolitana con papa frita que acá en Barcelona hay una que no la voy a quemar porque es de... Después te voy a contar. La milanesa napolitana, vos tenés que ir a comerte una milanesa napolitana a la farola de sabedra, tenés que ir a comer una... ¿Entendés? A un banchero, a un lugar así, ¿entendés? Pero no... Bien, y hablando de milanesas, vos que sos team milanesa de carne o milanesa de pollo? De carne. Carne, pierna. Por salud, capaz que me clavaría una de pollo, pero la milanesa es de carne. Cambio de frente, nuevamente tema futbolero. ¿Quién crees que tuvo más mérito o fue mejor? ¿El Bianchi de Boca o el River de Gallardo? Uf. El Bianchi de Boca. El Bianchi de Boca porque... Aunque pareciera que sí, Boca no tenía tantos recursos económicos. Y esa forma de ver, Bianchi, las cosas de armar un equipo económico, porque era un equipo económico, o sea, no era un equipo tan caro. No. Si vos vas al de Gallardo, Gallardo hoy tiene para armar dos planteles campeones. Sí, digo. Vos agarrás el banco de River y ponelo a jugar, ponele unas camisetas de Platense y entramos a jugar el playoff, ¿entendés? Coincido. Porque tienen un recambio de la recontra, esa mil puta. El de Bianchi se lesionaba a alguien y ya tenían que... Tenía una preocupación, Bianchi, de ver a quién ponía. No le voy a quitar mérito a Gallardo ni cerca, porque es un tipo que termina un partido y después se va a ver la reserva a las ocho de la mañana. Está en todo. Es una persona que literalmente está en todo. Se preocupa por sus jugadores. Tiene un muy buen ojo para el fútbol. Una de las cualidades que creo que es la más importante que tiene tener un técnico que es el potenciar jugadores. Porque si uno se pone a pensar, un técnico, parar 11 tipos dentro de una cancha, agarrás lo que dejó el otro técnico, sos interino y básicamente estás haciendo lo mismo, sos técnico. Aderezo favorito, Momo. Tenés que consumir un solo aderezo por el resto de tu vida. ¿Cuál es el que le quita? La mayonesa. Es totalmente insalubre. Pero te voy a decir algo a favor de la mayonesa. Yo la mayonesa no la tengo. No tengo un paquete de mayonesa y yo hago la mejor mayonesa del mundo. Pero te pongo a vos, a cualquiera, le digo, probá mi mayonesa casera y vos decís, no lo puedo creer. ¿Seguidor de redes sociales tuyo más random, más extraño? Alguien que te sorprenda. Pero yo no sé quiénes me siguen, sinceramente. A veces me sorprende la gente que me sigue. Pero alguno, uno random que en algún momento te haya llegado una notificación extraña. No, notificaciones no me llegan. Mensaje, te puedo decir, que me haya llegado algún mensaje. Que te hayas enterado, visto algo. De Alberto Fernández, de La Reta, después del mundo futbolístico, Anduja. Y a ver, uno más random. Bueno, pero no es tan random. Es random y no tan random, pero Balotelli. Completamente random. Completamente hermoso. Te sigue en una de tus redes sociales, Balotelli. No, 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 no. El loco ha interactuado. Pero porque tengo en común al monito Vargas, juegan juntos y bueno, nada. Vamos, te vuelvo al tema gastronómico. Corte de carne favorito. O sea, vas a una parrilla. Al momento de la parrilla, ¿cuál es el corte? Asado. No vacío, asado. Asado. No entraña, asado. Costillar. Costillar. El costillar. El argentino tiene que entender que tenemos el mejor corte de carne del mundo porque no se hace en ningún otro lugar. Es el más sabroso para mí, no tiene ningún tipo de... El que sabe hacer un buen asado, vos tenés que comer el asado. O sea... Vacío lo hace cualquiera que más o menos tiene idea. La entraña es una pelotudela o a la plancha en 20 minutos. Boluvese no. Asado, que vos digas, se separa bien el hueso del cuero. Confirmamos que el momo es team asado. Vacío no, team asado. De hecho, si voy a una parrilla, viste que te tiran la de... Che, sándwiches vacíos, yo pregunto si hay sándwiches asados y sándwiches chinchulín. Me gustan muchísimo sándwiches chinchulín. La siguiente pregunta viene por ahí. La chura favorita del momo. Está entre el chinchulín y la molleja. No, momo, discúlpame. Está entre... te la tenés que jugar solamente una, hermano. Tenés que elegir una. El chinchulín. Lugar más extraño donde tuviste una situación amorosa, momo. Que cogí en el hospital cuando estuve internado. O sea, usted estaba en la camilla y pintó. Me cuidaba a mi novia, se acostó conmigo en un momento. lo más gracioso era que al lado había un chabón que estaba durmiendo. Así que le metimos de coté y trabajó despacio pero trabajó y después fue el mismo una secuencia similar porque... pero esa fue a las 4, esa se fue más jugada a las 4 de la tarde. Me acuerdo la hora todo porque fue muy muy loco porque, claro, yo no me... estaba grave, fue cuando me... casi pierdo el vaso. Entonces me tenían que bañar. Yo andaba con dos sueros. Era un hombre de cables y caños por todos lados. Entonces, claro, me tenían que bañar. ¿Viste el meme del hombre que se hizo a las 85 pajas y es argentino? No sé yo. Bueno, que sale con tu foto y tu cara. Y que sale... Claro, que le pusieron mi foto. Esa foto la tenía mi viejo, me la sacó mi papá de cuando estaba internado. En ese lugar fue donde cogí, en el hospital Rossi y bueno, en el baño mientras me estaba duchando mi novia también le metimos ahí un sablazo. Un tipo que arranca el toque. Me gusta, Momo, me gusta. Estamos últimas, ¿te arrepentís de algo que hayas hecho y digo, por ahí esto estuvo de más o no te arrepentís de nada? La pregunta general puede estar asociada al mundo del stream, a tu vida privada. Sí, 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 sí. la persona que no se arrepiente de nada es una persona que no creció. Me arrepiento en algún momento de mi vida de haber consumido droga, me arrepiento en algún momento de mi vida de haberle sido infiel a una novia. A ver, por ejemplo, lo del fútbol, para mí no me arrepiento porque si yo hubiera jugado al fútbol hubiera sido un mediocre jugador de la B, C con suerte y no hubiera tenido el éxito que tengo. Entonces, creo que a veces Dios también te pega una cachetada y te dice, boludo, andá por ahí. Te estoy tirando a un centro, metete en esta, no te quedes en esa. Nunca más volví a tocar nada, soy antidroga al máximo, nunca más le fui infiel a una persona, de hecho, si tengo dudas no me voy a poner novio, hace cuatro años estoy soltero porque justamente es de esas cosas que me arrepiento, lo importante de arrepentirse es no cometer el mismo error porque si yo me arrepiento de algo y lo primero que hago es ir y volver a consumir alguna sustancia o ir y cagar una novia evidentemente flaco no aprendiste nada. Nombrame tres personas a quien admirás pueden ser familiares, pueden ser deportistas, pueden ser colegas. Te voy a decir bueno, Eduardo Galeano el escritor venía a hablar Maradona que por eso viste, o sea, a ver, vos me dijiste que entraba dentro de todas las opciones de personas que Maravilla Martínez y te voy a meter un bonus dale te voy a meter un bonus que es Rocky que es un personaje es una historia que puede ser real igual que Batman incluso mucho más real que Batman y que todos los que salimos de la mierda por así decirlo justamente yo creo que Maradona tiene también mucho que ver de eso de un tipo que sale del barro cumple sueños y que cuando vos salís del barro necesitás que alguien te convenza de decir quedate tranquilo loco, está bien naciste en un lugar de mierda estás en una realidad de mierda pero hay gente que pudo salir de eso y ser exitosa el Diego fue el más grande de la historia es el más grande de la historia y salió de la Villa Fiorito y Rocky sale de la pobreza extrema y es un campeón que a fuerza de sacrificio y demás logra ser campeón de boxeo entonces esas historias a mí me me ayudaron muchísimo a poder sacar el chip de la cabeza que tenía cuando bueno eso y también tengo que darle crédito a mi ex novia que me sacó mucho el chip de no sé vos no sé de dónde venís la realidad no conozco tu infancia no del barrio de la NU familia de la NU también barrio bueno cuando uno nace pobre indirectamente mi viejo ya me metía la idea en la cabeza de que íbamos a ser pobres siempre que íbamos a laburar día a día para tener un manguito para ver si algún día podías clavarte un asado si te podías ir un año a la costa una semanita a San Clemente siempre con con un par de zapatillas tirando entonces en algún momento ese chip que vos te la crees en algún momento te estanca porque vos mismo tenés un ancla y una mochila que te pone que decís este es mi destino el destino existe yo creo que existe el destino pero también creo que el destino se tuerce a fuerza de lo que sea de laburo de esfuerzo de sacrificio de sueño de laburar y Diego lo torció y Rocky lo torció y Maravilla lo torció porque Sergio es un tipo que durmió en la calle y hoy lo ves y es un intelectual y es un hall of fame unificó títulos es una de las fibras de boxeo más aclamada por el mundo esas historias de gente que luchó incansablemente para cumplir un sueño siendo la vida de los caguapalos y la última que te quiero preguntar momo que le diría el momo de hoy al momo que comenzaba al momo que empezó a aprender stream al momo que empezó a buscar su camino que le diría el momo de hoy a ese momo le diría que que no sea tan buenudo la gente uno cree que la gente toda la gente es buena entonces vos actuás creyendo que no te van a cagar vos actuás creyendo que la gente no va a abusar de tu confianza actuás de muchas maneras sos muy transparente y aprovechan el hecho de saber que vos sos transparente para saber tus debilidades para después hacerte mierda sin ningún tipo de razón entonces lo que yo lo sentaría y le diría flaco prepárate porque este mundo es mucho más duro de lo que vos crees tenés que ser el tipo honesto de siempre no perder tu esencia tu niño interior que es lo que te lleva a donde te estás llevando a todos lados siempre con aventuras locas con cosas locas y quizás si yo se lo dijera a ese momo creo que no me hubiera dolido tanto las cosas que me dolieron no me hubieran pasado las cosas que me pasaron y me hubieran o sea que se yo hay cosas que son inevitables pero pero no me hubieran afectado como me afectaron o me hubiera preparado un poquito más momo hemos terminado te quiero agradecer y felicitar ahora sí en cámara por el momento que estás pasando que es brillante de verdad te deseamos te deseo lo mejor para ese gran desafío que te pusiste entre ceja y ceja y de verdad se te ve un toro pero se te ve un toro muchísima suerte te seguí metiéndole y de verdad y de verdad y de verdad